Me pides que te olvide como si fuera fácil como si yo pudiera engañar mi corazón tu amor es como hiedra que me trepo muy dentro como quieres que ahora te olvide el otro amor como si fuera fácil comenzar otro capítulo sin ti como si fuera fácil ofrecerle a la ilusión otra conquista si tú eres protagonista de mis sueños, de mi vida y de mi amor como si fuera fácil engañar al corazón como si fuera fácil ¿A qué rincón del mundo me iré para olvidarte? Si aquí en lo más profundo te llevo a donde voy ojalá pudiera olvidarte un momento y sin ti en otra historia me vuelvo a enamorar como si fuera fácil comenzar otro capítulo sin ti como si fuera fácil ofrecerle a la ilusión otra conquista si tú eres protagonista de mis sueños, de mi vida y de mi amor como si fuera fácil engañar al corazón como si fuera fácil como si fuera fácil como si fuera fácil ¡Gracias!